La razón de la reunión fue porque de todos los lados, de todos los sectores, tanto de Congreso como del sector pensional, nos habían solicitado la necesidad de intercambiar opiniones y escuchar a los técnicos. Y están planteando la necesidad, por ejemplo, de reunirse con Colpensiones para que les informe bien cuál es la capacidad operativa que tienen para mirar a partir de qué momento debe iniciarse la aplicación de la reforma pensional, si, como quieren todos, salga adelante. La necesidad también, obligatoriamente, de revisar la vigencia, la transición, el tema del umbral. Y la Procuraduría también está muy preocupada por algunos puntos que hizo notar. Por ejemplo, se hizo la solicitud formal de no grabar más las pensiones de los ya pensionados, que con el aporte solidario y con el pago de salud ya es un grabamiento fuerte para los pensionados. Y insistimos en la necesidad de no grabar más las pensiones porque sería regresivo e incluso inconstitucional.